Sorpresas divertidas Buenos días Uy, ¿hay alguien aquí? Buenos días, mami Buenos días, bebé Rapunzel Mira, cariño, tengo preparado ya tu biberón de leche Y es un biberón hecho para ti porque es de princesas ¡Ah! ¡Delicioso, mami! Vamos, cariño, hora de levantarse Uy, ¿y Pascal? Pascal, buenos días ¡Cucut! ¡Tá, te encontré! Mami, mami, ¿qué vas a ponerme hoy? Quiero un besito muy bonito Pues hoy voy a ponerte súper, súper guapa Pero lo mejor es que vas a poder escoger Porque te he comprado un montón de ropita nueva ¡Uy! Pues eso, que te he comprado muchísima ropita Mira, aquí hay algunos paquetes que vienen muchos vestidos dentro Cosas por aquí, más por aquí Y unos paquetitos de las muñecas Out Generation Que son casi, casi de la misma talla que Rapunzel Y también te he comprado la mochilita con un montón de material y cosas chulas Para que vayas a la escuela ¿Qué te parece, bebé Rapunzel? Guaya, me parece increíble Yo nunca fui a la escuela de pequeña ¡Oh, qué guay! ¡Hay un montón de cositas! ¡Y globos, mami! ¡Me has comprado globos! ¡Yope! Bueno, pero mira qué de cosa, Rapunzel Con esto ya tenemos todo lo que necesitas para la escuela ¡Wow! Son muchas cosas Nunca las había tenido Pues mira, aquí tienes una mochilita Y aquí vamos a meter todo lo que vas a necesitar para tu primer día a la escuela Pero hoy no, esto será en otro vídeo, todavía no la empiezas Mirad qué detalles viene en este set Tiene pinturas con pincel Crayolas de colores Tijeras Lápiz, regla, goma Una barrita de muesli Una manzana para el desayuno Zumito Aquí tiene Mirad, incluso ya tiene las notas El carnet de la muñeca para la escuela La tabla de multiplicar para colgar de la habitación Un examen Un bloc de notas La calculadora Una libretita súper mona Y todo esto lo voy a meter aquí Y el próximo día os enseño Qué llevará Rapunzel Para su primer día de cole ¡Wow! ¡Qué emoción! Mirad el set que ha abierto del vestidito con globos Es este de aquí Me parece súper mono con gatitos La lástima es que de los globos uno venía roto Esto tiene solución Voy a pegarlo Pero tardará al menos unas horas en secarse Así que eso sí Tendrá unas gafas súper divertidas ¡Me encantan los globos! Este es un conjunto súper bonito Es una faldita lila Con una camiseta blanca Y un lacito Y por encima este chaleco Que me parece precioso Y el otro pues es muy parecido Pero en tejano La chaquetita tejana Qué mona, ¿verdad? La faldita azul Y la camiseta es igual Y luego tengo estos dos vestiditos Que son para la escuela Son trajes de escuela Estos los voy a guardar Para ponérselos a Rapunzel y a Boo Para su primer día de escuela También los voy a utilizar En mi otro canal Si no lo conoces Te lo voy a dejar por aquí Es Bebé Juguetes Y se los voy a poner A mis gemelitas Baby Alive Sara Que son súper divertidas Y ¡wow! Mirad que tengo también Patines para las muñecas Esto es lo que más me gustó De toda la ropa nueva Los patines para mis bebés ¿Cuál te gusta más? ¿Los de cebra? ¿O los de purpurina? Bueno Rapunzel Hoy voy a probarte Este nuevo vestido Mira mami ¿Te gustó con las gafas? ¡Ah! Está súper preciosa Creo que te van un poco justitas Está preciosa o no Mi Bebé Rapunzel ¿Verdad que sí? Mirad que zapatitos Está súper mona Toca peinar mami Peiname la melena por fin Vamos a ver Muchos de vosotros Super fans Me pedisteis en los comentarios Del último vídeo De Rapunzel Que queríais ver peinaditos Con ella Y es que tiene Un cabello precioso ¿Verdad? Así que hoy voy a hacerle Un peinadito Y a cada vídeo Que la saque Si hago una rutina Como hoy Pues le voy a hacer Un peinado distinto ¿Qué te parece? Le voy a quitar ya Esta coleta Que venía con ella Creo que no la necesita ¡Oh! ¡Qué liso! ¡Qué liso! ¡Guau! ¡Qué cabello más vino tienes Rapunzel! Bueno Rapunzel Voy a hacerte Una trencita A ver si me sale Como se la hago a mi hija A Claudia Tengo aquí Una cajita de bonas Pequeñas Preparada Y voy a utilizar Esta amarilla Vamos a probar ¡Vamos a probar! Mira cariño ¿Te gusta? ¡Oh guau! ¡Me encanta mami! Ahora ya puedo salir A jugar con mis globos Super fan Si te gusta este vídeo No olvides suscribirte Para no perderte los nuevos Espero hablar contigo En los comentarios Y te mando un besito Enorme Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jkee